¿Se puede incendiar una réplica de Airsoft? Extrañamente sí, y hay que reaccionar rápido. Recibo una llamada por Walkie, tardo un minuto en llegar, un compañero ha llevado la réplica a un camino, donde no pueda propagar el fuego, es lo más importante, pero como la réplica arde, hay peligro de sufrir quemaduras intentando sacar la batería, no han podido. La batería se ha quemado dentro de la réplica, quemaba tanto que parecía que el pasador estaba ya quitado pero se quedó a medias, se quemaron al tocarlo, al llevar guantes de cuero gruesos, ya puedo sacar la batería, pero ya es tarde, ha ardido completamente, hay que reaccionar rápido porque las baterías de litio arden muy rápido y alcanzan mucha temperatura. Bueno, el peligro ha pasado, si veis que pasa esto ayudar y llevar la réplica a un sitio donde no propague el fuego. Pero, ¿la réplica tiene arreglo? Extrañamente sí. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, vamos a abrir la réplica que se ha incendiado para que veáis la diferencia entre una réplica de gama baja o una gama alta, una Gingom, después de pegarse fuego directamente salía fuego por ahí. O sea, esto ha cogido, esto es un G36S Pen Arms que está hecho con los mismos materiales de un G36 Real porque es un Ares de gama alta, que significa que este material aguanta más de 100 grados, ¿eh? Vamos a ver que se ha puesto a tal temperatura que se han despegado las pegatinas y de hecho salía el fuego, vemos aquí que esto está surrascado, el chico no podía ni quitarle el pasador. Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando una réplica se incendia es ponerla en un camino o carretera en un sitio que no pueda quemarse nada alrededor y luego intentar desconectar siempre con guantes la batería. Yo como llevo estos guantes, que son los que se llevaban a la guerra en su día, que son los guantes de jugada de jardín, pero estos son unos guantes durísimos y con estos sí que puedes tocar un cañón de un fusil ardiendo que no pasa absolutamente nada, por eso estos guantes, la gente me dice, ¿por qué usan estos guantes? Pues porque son de, yo uso cosas de combate, si no sirve para combatir, ¿para qué los quiero? Pues yo sin problema, así que pude ya coger esto que estaba ardiendo y ahora vamos a ver a qué temperatura, porque la batería, que realmente era una batería como esta, no voy a poner la marca, pero una batería buena, puede abrir un cortocircuito o puede atascarse el Gearbox y eso hacer que la batería entre en descarga continua, o sea, descargue a tope y se pegue fuego, o simplemente un cortocircuito, o simplemente que esté hinchada cualquier cosa, pero por muchas cosas a mí no me gusta usar estas baterías en réplicas que consumen tanto, porque encima esta también consume el Blowback, es como si llamaba el Blowback, es otro muelle más que hay que mover, por eso por ejemplo esta necesita una 30C de 11, que ahora vamos a ver si funciona la réplica, tengo aquí una base, estas son las que me gustan a mí, ¿por qué? porque como estos son tubos metálicos, es mucho más difícil que se incendie, esta en concreto es una puta mierda, lleva los cables finitos y tal, y creo que no es una 11, que es una, por eso son de 3,2, bueno, esto será una 9,6, pero bueno, vamos a probar a ver si dispara, las que recomiendo yo no son ni azules ni negras, son unas que son nuevas, que son grises, que sí que son de 30C reales, perfecto, o sea, tienen muchísima descarga y no tienen los peligros que tienen, pues de lo que ha pasado aquí, que habéis visto en el vídeo, que increíble, que el minuto, en un minuto la réplica se ha quemado, aunque no le ha pasado nada, porque es una réplica de calidad militar, o sea, este material se podría utilizar en un fusil real y no se derritiría, madre mía, madre mía, que esto pito de aquí, la batería directamente se ha desoldado de aquí, porque la batería está pegada, la batería se ha quedado pegada y se ha pegado fuego hasta desintegrarse, y aquí vemos que esto ha alcanzado tanta temperatura que una bolita de estaño, señores, el estaño se ha derretido en las conexiones de la batería y están aquí pegadas, pero sin embargo, al guardamanos no le ha pasado nada, no está ni deformado, ¿por qué? porque es fibra de nylon reforzada con fibra de vidrio y Kevlar, lo que utiliza el género entonces es real, pero una copia y todo está hecho de ese material, o sea, esta réplica es prácticamente inifuga, se acaba de pegar fuego a más de 100 grados, se ha derretido las conexiones, ¿qué pasa? que como esto está más o menos protegido, esta zona de aquí ha sobrevivido un poquito, y la batería, como estaba en esta zona de aquí, pues, ¿veis? la batería estaba en la zona de adelante y ha podido salir el fuego por los agujeros, que los agujeros, pues, es que está intacto, el guardamanos está intacto, se ha quedado esto pegado aquí, pero sin embargo, no se ha derretido, no se ha derretido, el guardamanos está intacto, o sea, podríamos utilizar este guardamanos en un fusil de verdad y disparar hasta que se pusiese al rojo vivo y no se derretiría, sin embargo, cualquier otro G36 de ginkgo, o sea, de ginkgo, hongolín y tal, cualquier otro, es de plástico, o aunque sea de polímero barato, si se pone a 100 grados, se derrite, o sea, vamos, vamos a quitar pasadores y vamos a ver en qué estado está esto, y digo yo, ¿creéis que va a disparar esta réplica? a lo mejor se nos quema esta batería, no lo sé, vamos a ver cómo está esto, esto va, bueno, parece que la réplica está más o menos intacta, ya vemos que aquí se ha levantado hasta la pegatina aquí del calor, el ácido de la batería ha quemado todo, y no sé yo cómo estarán las gomas, madre mía, hasta aquí, hasta aquí está todo quemado, la goma del joven, no sé si se habrá salvado, eso ya habrá que verlo, pero por lo menos vamos a ver si disparará esto, ¿veis? ¿veis? la importancia de ser, ¿veis? esto es como una roca este material, no es un plástico normal, aunque aquí parece que sí que tiene una ligera deformación, pero no, no, creo que es el efecto de la cámara, o sea, esto es misteriosamente un G36 real, los materiales, es de lo mismo, se acaba de pegar fuego, no le ha pasado nada, vamos a ver si dispara, voy a poner eso, a mí me gustan estas baterías, porque justo hay el hueco para meter estas baterías, y como son celdas de metal, es mucho más difícil que se incendien, y da mucho más tiempo, pues a quitarla, ya sabéis, siempre se pone en un sitio donde no haya peligro, en medio, un camino, y luego ya si llevamos unos guantes, si podemos intentar salvar la réplica, esta no se puede salvar, porque se pegó fuego, ya la habéis visto en el vídeo, y cuando quitamos la batería, ya se había terminado de quemar, porque no queda absolutamente nada de batería, vale, ¿creéis que va a disparar esto? ¡Uy! A lo mejor se ha sobrecalentado la batería, porque no tenía carga, y como chupa tanto esta réplica, esta réplica chupa una barbaridad, bueno, voy a retener el cierre, para que no chupe la electricidad, porque esta batería es muy flojita, no es como la que recomiendo yo, que esta será 15C, la que recomiendo yo sí que es de 30, así que puede con todo, mucho más bestia, pero y si veis que os preocupa el tema de la sobrecarga, pues siempre podéis poner un fusible a la réplica, que en el momento en que algo se ponga el rojo vivo, se ponga el rojo vivo el fusible, y el fusible se romperá y se salvará la réplica. Bueno, a ver, esto veis, está un poco doblada la conexión, pero más o menos, disparará ahora sin esto, que consume menos, vale, se acaba de romper esta batería, que la tengo por aquí viejecilla, de Penrip, vale, voy a coger en otro momento otra batería, y vamos a ver si dispara. Vale, la batería antes no es recomendable, porque esa es una china barata, que no tiene apenas fuerza, y sin embargo, esta sí que es la que uso yo, la que recomiendo, que es una Yagiren 11,1 3200 de 30 C reales, y no es una Lipo, no tenemos esos peligros de incendios bestiales, pero ojo, que si vemos que esto se calienta, que se calienta algo, que huele a quemado, porque hay algún contacto, lo primero que hay que hacer es, señores, deja de disparar, deja de disparar, no siga disparando, vale, y pon la réplica en un lugar seguro, y luego, ya le quitas, desconectas la batería, o sea, le quitas esto, tal, porque si seguimos forzando, disparando, o sigue oliendo a quemado, pues al final hay algo que está quemándose, y se va a quemar de verdad, y se va a pegar fuego, como he visto que salían el humo por aquí, y las llamas, que era esto, brutal, se ha puesto a tal temperatura que se ha derretido el estaño, o se han derretido las conexiones, bueno, está la batería que recomiendo yo, no es una Lipo, por lo cual tarda muchísimo en cargar, voy a cargar de esto, vamos a hechos de esto, y digo, bueno, la cosa es que esta réplica se ha pegado fuego, se ha pegado fuego, ¿creéis que va a funcionar? A ver, viendo que es una réplica de calidad militar, ya lo digo, a ver, vamos a ver, antes hemos visto que se atascaba un poco, pero puede ser, si tiene algo roto, pues, no disparará, pero che, no sigas insistiendo, no sigas insistiendo para disparar, porque aunque la réplica no dispare, porque tenga algo roto dentro, tú estás forzando la batería, la batería se descarga, se pone el rojo vivo, se puede incendiar, estas, estas, casi imposible, pero incluso estas, no las forcemos, si hacemos eso con una Lipo, le vamos a pegar fuego a la réplica, que deja de disparar, no la fuerces, no sigas disparando, suelta el gatillo, y si huele a quemado, desconecta la batería, no te esperes a que se pegue fuego, bueno, vamos a probar, se supone que está conectada, uy, que diferencia con la batería de antes, que es falsa, y ahora vamos a ponerle esto, que consume mucha más electricidad, esta réplica, señores, es una maravilla, una réplica que se ha incendiado, y sin embargo le ponemos una batería nueva y a correr, porque no le ha pasado absolutamente nada, es, pues eso, esto es un recuerdo, una cicatriz de guerra, ¿qué pensáis? Una réplica que resiste un incendio de batería, pero ya sabéis, si se os inciende la batería, enseguida llevarla a un sitio seguro donde se puede incendiar, y si podéis, con guantes que no os queméis, a intentar sacar la batería a su sitio, y dejar solo la batería, porque si se os llega a pegar fuego una batería dentro de otra réplica, que no sea una réplica con calidad militar como esto, pues la réplica, un G36 Gingong, el pobre se habría derretido, y ahora os enseño un Gingong que se me quemó una batería, que tengo por ahí una pieza, y efectivamente, mirad que hay gente que me pregunta, oye, ¿tú no tenías un G36 Gingong y tal? Música triste de violines, esto es un G36 réplica, no de un G36, o sea, es de un G36 real, que utiliza exactamente los mismos materiales que un G36 real, y el diseño, y de hecho, extrañamente, puede compartir piezas con un G36 real, quién sabe, se puede utilizar en un G36 real, pero sin embargo, mirad esto, se me quemó, este G36 se me quemó, es de supuesto polímero, pero es ABS, y habéis visto cómo está, ¿no? O sea, ese, pues se ha derretido, se derritió, este pobre, pues no pasó, no pasó la prueba de calidad militar, no señor, pues eso, llevar mucho cuidado con las baterías, y si podéis comprar una réplica de calidad militar, que esto resiste un incendio, y ya sabéis, el incendio siempre en un sitio donde no se vaya a quemar nada, en medio de un camino, en el asfalto, en el cemento, y que nadie corra peligro, ni se pueda propagar el fuego.